Bienvenidos a un nuevo edificio de NotiPoE, les habla Krox, gracias por el tier 1 Amron. Ok, entonces en NotiPoE les tengo un par de noticias variadas de cosas que han estado pasando en la comunidad y cosas que van a pasar en Pagos Hexal o en GGG. Así que primero de todo tenemos felicitaciones a Mekop, que es Playlife, es el Twitch de Mekop, que logró matar al Uber Sirian Exxar y al Uber Eater of Worlds en Hardcore Solo Self-Found Rodeless. Yep, fue una persona que no conocemos, o por lo menos no es dentro del grupo principal de 10, 20, 30 personas que conocemos de esa gente Hardcore o que juega Solo Self-Found, incluso Rodeless a veces, que esperábamos que ganara el evento. De hecho, muchos de ellos ni siquiera compitió y mencionaron, bueno, mencionaron no, fue Cesar el que dijo que seguramente nadie lo iba a poder hacer porque ninguna de esas personas estaba en el evento y resulta que alguien distinto lo hizo, otra persona lo hizo. Lo cual es bastante, bastante cool que hayan logrado hacer esto. Es, cabe destacar que es un súper, súper logro para personas que no zapan que es Ruthless o Hardcore. Muchas personas lo conocen, si mueres, se acabó, se procede al personaje. Solo Self-Found, no puedes tediar con nadie, todo lo tienes que conseguir tú mismo. Y Rodeless es un modo de juego en el que tienes un montón de restricciones y de paso el loot está increíblemente nerfeado. Hay muy, muy poco loot. No solamente que hay muy pocas cosas, tipo, es completamente normal que llegues a Acto 10 y no tengas ni siquiera todos tus slots completos en tu personaje o estés usando piezas que sean normales o mágicas. Ni siquiera todo raro si es que tal vez tienes todo. Es un modo de juego con una escasez de loot extrema, ¿no? A algunas personas les gusta eso, ya he hablado de Ruthless antes, pero tienen aquí algunos detalles y es que eso parece un concepto un poquito abstracto. No puedes comprar gemas support. Puedes comprar las gemas de activas, las puedes comprar, pero ninguna gemas support la puedes comprar. Tienes que conseguir las gemas support. Aparte de eso, no hay skill de movimiento, salvo una especie de dash que te dan en el Ruthless. Todos los Flas tienen una reducción bastante, bastante grande de duración. Por ejemplo, el Flask de Quicksilver dura creo que son dos segundos, si no me equivoco. O sea, es una reducción extrema de todo. Todo es mucho más lento. Y aunque nada tiene un incremento de dificultad, tienes que imaginarte cómo debe ser hacer cosas como el, no sé, el Eater of Worlds o Maven sin skill de movimiento. Y de paso, haciendo todo solo self-found y sin poder conseguir nada. Tampoco hay mesa de crafteo, me olvidé de eso. Betrayal. No hay cosas también para desvelar de Betrayal, si no me equivoco. O sea, hay una escasez de muchas, muchas cosas. No obstante, personas como por ejemplo Criparian ha dicho que esto sigue siendo mucho más accesible de lo que era para dos Hexal antes en sus inicios. Así que, bueno, tampoco hay cuarta ascendencia, gracias. Así que, dense cuenta del logro que es esto y sobre todo que es alguien que no conocíamos. Genial. ¿Qué se ganó por hacer esto? Se ganó una entrada, si no me equivoco, Ultra VIP o VIP nada más, no recuerdo. Con, eh, para el Exalcon que pasó, tiene derecho a vender o usar si quiere, ¿no? Pretty good. Eso es lo primero que me pareció interesante destacar. Ahora, otra cosa interesante es que están haciendo las calificatorias para las races que van a pasar en el Exalcon. Y sí, vamos a hablar un poquito del Exalcon. Porque hay un par de cosas interesantes. Primero que todo, mencionar que Titan Killer y Imexile, bueno, Imexile fue el primero y en la segunda carrera fue Titan Killer, que ganaron y van a poder participar en Nueva Zelanda. Y en una de las cuatro, en dos, son dos de las cuatro personas que van a participar en Nueva Zelanda en la carrera. Que la carrera, no me acuerdo por qué va a ser, pero sé que va a ser por plata, no me acuerdo cuánto va a ser. Y también los van, por supuesto, a llevar al Exalcon ya de por sí. Otra cosa interesante es que a las personas que van a asistir o que tienen por lo menos una entrada para el Exalcon, les llegó un mensaje interesante, ¿no? Bueno, este mensaje es este de acá, que verifique muy bien que pueda mencionarlo y todo eso, ¿no? No tiene nada raro por acá. Y este mensaje lo voy a dejar aquí en pantalla de un momento en caso de que quieran leerlo. Pero la parte importante es la que estoy mencionando acá. Que dice, por supuesto, en este evento está una gran oportunidad de estar un largo tiempo en Nueva Zelanda. Aunque vamos a estar lanzando la 3.22 dos semanas después de la convención. Así que sería ideal que tú planees tu exploración Nueva Zelanda antes del Exalcon en lugar de después del Exalcon. Entonces, esto, lo importante que quiero mencionar aquí es eso. La 3.22 va a seguir dos semanas después del Exalcon. Y muchas personas están viendo tweets aquí, cosas de Reddit, así como que, ¡Oh my God! Está confirmado, no va a haber PADOS EXAL2 ni nada de esto. O sea, no va a haber PADOS EXAL2 instantáneamente después del Exalcon. Pero, hay una cosa que muchas personas hayan olvidado. En los planes del 2023, ellos mencionaron, si no me equivoco, Where is it? Where is it? Ajá, aquí está. Entonces, ahí dice, la razón por la que estamos planeando es revelarnos la 3.22 expansion en el Exalcon. Y su lanzamiento va a tomar poco tiempo después, alrededor de dos semanas después del Exalcon. Por lo tanto, esto es algo que ya sabíamos, solamente que, no sé, todo el mundo había olvidado esto. Pero sí, vamos a tener la 3.22 después. Hay personas que todavía, como yo, por ejemplo, que creo que tal vez esto puede ser un engaño, tal vez puede ser una estafa a largo plazo. Y simplemente decir, hey, entonces más tenemos PADOS EXAL2, let's go. Puede ser, puede ser que suceda. No sabemos si va a suceder, pero es una alta posibilidad de que pueda suceder eso, ¿no? También puede ser de que la 3.22 sea la última expansión de PADOS EXAL, que es lo que muchas personas creemos. Creemos, porque el momento para sacar las expansiones grandes de PADOS EXAL siempre ha sido en diciembre. Y yo creo que si van a sacar PADOS EXAL2, el mejor momento es seguramente en diciembre, ¿verdad? O sea, ¿cuándo sería el mejor momento para eso? Si no es en diciembre, probablemente es a mediados de año. O si no, sería esperar al siguiente diciembre. Y cabe destacar que hasta ahora, todo lo que nos han dicho de PADOS EXAL2 ha sido bastante consistente. Como por ejemplo, varios años atrás nos dijeron, ¿cuándo piensan sacar PADOS EXAL2? Y dicen, eh, estamos con nuestra fecha tentativa es finales de 2023. Eso fue lo que nos dijeron. Y justamente vamos a tener un ExileCon. ¿Qué pasó en el ExileCon pasado? Anunciaron PADOS EXAL2. Este ExileCon, vamos a ponernos en perspectiva. Pero, sí, la idea del ExileCon, que de hecho lo dijeron abiertamente, era promocionar, era básicamente un stunt publicitario para PADOS EXAL, para los fans de PADOS EXAL, y también un logro personal para los creadores de PADOS EXAL. Era, la meta como tal de negocio de eso, era mostrar PADOS EXAL2 al mundo, ¿no? Esa era la idea. Entonces, ¿por qué harían un segundo ExileCon si PADOS EXAL2 no va a tener una fecha de lanzamiento? Y si la fecha de lanzamiento ya está, ¿qué sentido tendría decir, hey, están todos aquí reunidos, buenísimos, hey, la fecha de lanzamiento va a ser el año que viene, nos vemos? No tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, lo que tiene más lógica sería que te dijeran, PADOS EXAL2 va a salir y va a salir en dos semanas o en tres meses. Es, generalmente, las fechas en las que están trabajando ellos. O tal vez que nos digan, en dos meses tenemos la beta, en cuatro meses tenemos el lanzamiento. Por ejemplo, eso es lo que a mí se me ocurre alrededor de esto. Pero eso, especulando un poquito, ¿no? Otra cosa que tengo que mencionar acá, que nos dijeron acá y que esto sí no estaba confirmado todavía, es que vamos a tener a un par de personas muy reconocidas en el ExileCon, incluido a Creeparian y a Preach. Y también va a estar Neverseen, Steelmage, Tated Kidder, In Exile, Cizaran, Matil, RaceQt, Nugin, Cigidi y Amy. Las personas están confirmadas que van a estar ahí, que probablemente van a ser partes de, no solamente van a ser los streamers, personalidades que van a estar ahí, sino probablemente sean partes de como el cast que va a estar ahí en el ExileCon. Pero también hay otra cosa interesante, que muchas personas se van a emocionar por esto. Yo por lo menos voy a estar feliz de poder escucharlos, así como que la última vez fue muy divertido. Pero, el bizcocho 22, gracias por el Prime, fist bump. Pero, también para saber cuáles son sus opiniones al respecto de Pados Exile 2, de la nueva generación de RPGs. Y que seguramente van a haber preguntas también de las competencias, porque si la vez pasada no hubo pelos en la lengua, por decirlo de alguna forma venezolana. Que, para hacer esas preguntas, como qué opinas de Diablo, qué opinas de Diablo 3, qué opinas de la Zipoc y todo esto. Yo supongo que esos tipos de preguntas van a volver a pasar. Y le van a preguntar a nada más y nada menos que a David Breivik, a Max, no sé cómo pronunciar este nombre, Schieffer, a Eric Schieffer también, y a Travis Baldry. Ustedes dirán, ok, algunas personas ya reconocerán esos nombres, probablemente David Breivik sea el primer nombre que reconozcan. Pero, ¿quién diablos es David Breivik? David Breivik fue la mente maestra detrás de Diablo 1 y Diablo 2. Que, por supuesto, inspiraron prácticamente todo el género de RPGs. Él va a estar ahí y va a estar absolutamente hablando no solamente de su carrera, sino también que pensará del futuro de los RPGs. Y probablemente qué cosas estará haciendo también. Oigan, Max Schieffer también son, también él y su hermano son dos personas de Diablo, que participaron en el Diablo original, en el Diablo 1 y en el Diablo 2, y que eran miembros de Blizzard North. Blizzard North era el Blizzard que todos anhelamos, que todos recordamos con mucho cariño. Ese Blizzard de Warcraft 3, de Warcraft 2, de Starcraft, ese Blizzard de los inicios de World of Warcraft, ese fue el Blizzard, la época dorada, el estándar dorado del gaming, que está básicamente a los pies de lo que fue Blizzard en ese entonces. Estas personas van a estar ahí. Y también vamos a tener a Travis Baldry, que ha sido no solamente un desarrollador, sino que también ha sido un desarrollador, no, miento, un escritor de muchas de las historias. Una de esas historias que va a sonar interesante es la de Torchlight, que también ha sido el que ha estado escribiendo esas historias, que también va a estar ahí en el panel del ExileCon. Lo cual me parece que es bastante, bastante cool, que invitan a estas personas que han sido no solamente una influencia directa, sino casi que se puede decir que crearon el género de RPGs. Así que me parece algo bastante cool que estén ahí nuevamente, y que ojalá que sea de la misma forma como fue la vez pasada, en la que simplemente estuvieron ahí, hablaron un poquito de lo que estaban haciendo, la gente les hacía preguntas y respondían honestamente, ¿no? O sea, me parece fantástico de que eso está ahí, y ojalá que se repita de, es más, si repita de la misma manera, yo estaría feliz, porque me disfruté, he visto ya varias veces todo el ExileCon completo, porque es una, se siente en serio como una convención gamer, hecha por gamers, para los gamers. Es genial, no hay prácticamente nada de publicidad, o sea, la publicidad fue, hey, tenemos un nuevo juego, esa fue la publicidad, el resto fue, hey, vamos a hablar de los videojuegos, vamos a hablar de cosas de los videojuegos, y eso fue muy cool. Ojalá que se repita de la misma manera que tenga ese mismo aire, estaría muy feliz. Y por otro lado, nada más como para sumar a las personas que dicen, ok, Didi, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, tenemos un nuevo personaje, y vamos a hacer algo interesante con estas cositas en particular, con Perfect Crime. Perfect Crime tiene los Trigger Bots que activan cualquier cosa que sea Trigger, que sea un Spell, o sea, por ejemplo, si tú tienes un Custom Crit, todo va a ser Trigger, porque se va a activar cuando tú hagas Critical, ¿verdad? Y tú tienes los Trigger Bots, que son dos, se va a activar dos veces desde los Trigger Bots como tal, para ser un 35% less damage. Por lo tanto, esto se puede ver como si fuese básicamente un 40% more damage a los Trigger Spells, y son dos en lugar de uno. Eso es básicamente como se puede leer estas joyas, y sobre todo se ven bastante, bastante cool. Así que vamos a hacer esto, y si están viendo algo aquí que ya más o menos puede ser conocido para algunos, es, he recibido confirmación de dos cosas. Uno, primero que todo ya sabíamos de que el Hell of Thunder es un Trigger, en fact, es un Trigger. Sino que hay otra cosita adicional. El Cast One Stun, se te castea un Spell que lo ha convertido en un Trigger. Pero, el Strong Secret, el daño que te hace, te puede stunir. Y también eso me lo han confirmado. Por lo tanto, imagínense un Autobomber, old school, en el que tienes varios Spells, pero no tienes que activar absolutamente nada. Entonces vamos a ver si podemos hacer el mejor Hell of Thunder que haya hecho jamás. Vamos a ver si podemos lograrlo. Y si no, por lo menos se va a ver bastante cool. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos en la próxima exiliados. Bye, bye.